¿Cómo es Gustavo? ¿Qué tenés en contra de tus primas vos? Ella no sabe subir fotos al Facebook, entonces nosotros no nos podemos etiquetar. ¿Es media pelotuda o qué? No, no, no es pelotuda de todo. ¿Tiene un Facebook y no sabe subir fotos? Escuchame una cosa. ¿Tiene un Facebook y tiene...? A ver, yo no la quiero encarar. Él me dice que tiene pelotuda de todo con esta cara, mirá. Con esta cara me la dice. Alejandra Rodríguez se llama, Alejandra Rodríguez en el Facebook. Gustavo, con esta cara me la dice. ¿Es prima tuya? ¿No te da vergüenza o tiene una prima? Es mi prima hermana, es mi prima hermana. ¿No te da vergüenza o tiene una prima así? Sí, me da mucha vergüenza. ¿Tapate la cara entonces, mi amiga? Esta es la que no sabe subir fotos al Facebook.